Y ahora el Cuequita se para firme, aguanta a Barcelona, lo resiste el primer tiempo y comienza a contragolpear y a llegar. Y aquí viene la jugada de Cobelli sobre la marca de Pepino y el primero de Ronald Johnson. Pepino lo deja virar, lo deja aguantar, lo deja... Le dio todo el espacio para que pueda tranquilamente girar Cobelli. Y aquí está el goleador de Barcelona, Luchito Checo, el arponero amarillo. Tiro de esquina, peina la bola, segundo palo, Luchito Checa pone el 1 a 1. En furia, se está ganando ya el liderazgo en la saga de Luchito Checa. Y aquí, en un comienzo parecía que era fuera del área, pero luego la toma de Tese... Mira, mira, en un momento, ahí lo fue, está adentro, pero cae afuera, pero el foul fue adentro, mire. Ahí viene Ruzgel Oyola sobre Mota, adentro, el penal que lo toma Matías Oyola. Y un triunfo dramático en los descuentos de Barcelona, 2 a 1 sobre el Deportivo Cuenca. Cuenca jugó un buen partido, lo justo hubiera sido el empate.